Amigos de Mediacancha.com, saludos desde la capital michoacana, es el centro histórico donde me se tuvo el día de hoy para presentarles a ustedes la información más reciente de Monarcas Morelia hoy en conferencia de prensa habló el defensor número 5 de la monarquía Carlos Guzmán duele para el equipo michoacano la derrota que tuvieron en la jornada anterior ante los gallos blancos del Querétaro con marcador de 4x1 estamos hablando de que estamos ya a mitad de este presente torneo ya para la siguiente semana se estará jugando la jornada número 9 Monarcas Morelia está fuera de la clasificación de Liguilla después de una combinación de resultados tienen un rival complicado el próximo fin de semana 15 de septiembre es visitar el estadio Azteca y medirse ante las águilas del América de esto y muchas cosas más habló hoy en conferencia de prensa el defensor mexicano Carlos Guzmán una derrota bastante dolorosa sobre todo por las circunstancias que tuvo el partido y por la racha que veníamos asumiendo creo que fue una derrota inesperada a cierto punto pero lo hemos tratado de sacar lo positivo que nos sirva para abrir los ojos y que nos sirva para ver que este equipo tiene que correr y luchar 90 minutos si es que queremos ganar eso quedó en el pasado ahora nos enfocamos totalmente en el América y tenemos que ir a ganar ahí tienen amigos de Media Cancha las declaraciones de este gran referente michoacano un reto complicado sin duda enfrentarse a las águilas del América en la jornada número 9 sin duda Monarcas Morelia buscará replantear las cosas y sacar los tres puntos del estadio Azteca desde la capital michoacana para Mediacancha.com informó Daniel Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!